Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La mañana de este martes, un matrimonio fue baleado cuando se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Vistabella, al sur de la capital michoacana. El hombre murió de manera inmediata, mientras que la mujer resultó con heridas graves. Los hechos se registraron cerca de las 12 horas en un domicilio ubicado en la calle Tetzengar y de la colonia antes mencionada, hasta donde llegó un joven de aproximadamente 20 años de edad a bordo de una motocicleta color blanca y tras valer a la pareja se dio la fuga con rumbo desconocido. En el lugar perdió la vida Flavio Adrián Santillán Vargas, de 54 años de edad, mientras que su esposa Margarita Villanueva de Quigua, también de 54 años, resultó con heridas graves, por lo que fue trasladada a recibir atención médica a un hospital de esa ciudad. Elementos de la Fuerza Ciudadana iniciaron un operativo de búsqueda por las calles aledañas sin resultados positivos, mientras que el personal de la Procuraduría de Justicia del Estado inició las investigaciones para determinar las causas del atentado, así como la identidad y paradero de los responsables del mismo. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.